¿Qué tal amigas y amigas? Espero que se encuentre bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Lo sé, he estado completamente desaparecido, ya pasó completamente Halloween, ya pasó lo que es el mes de noviembre, casi no subí videos. Disculpen que no haya estado tan activo, pasa que estas últimas semanas han estado pues algo, pues, difíciles para mí, ya sea a nivel personal, a nivel académico y otras dos cosas demás. Pero, realmente, pues, de vez en cuando he subido uno que otro video, pero, pues, realmente, por diversas cuestiones, pues, digamos que ahorita no estoy pasando por muy, bueno, por, digamos que he estado algo cansado. Pero, en mi caso, yo trato de, pues, de vez en cuando dejarles alguno que otro video. Así que, pues, el día de hoy, pues, vengo a dar un video rápido, en este caso, de las compras del mediados del mes de octubre e inicios del mes de noviembre. Ya estamos, básicamente, en noviembre, ya un mes más, diciembre, y de ahí navidad, año nuevo y mi cumpleaños. Pues, pero todavía eso falta, todavía eso, ahí falta mucho, así que, pues, no nos adelantemos. Por mientras, vamos a ver algunas de las compras que he realizado, en lo que sería, como les dije, mediados de octubre y inicios de noviembre. Ya se han surgido varias compras, realmente no han sido tantas como lo fue el video pasado, que realmente sí fueron muchas compras. Pero, realmente, sí vienen cosas muy interesantes, así que, pues, vamos a comenzar. Eh, voy a ir, realmente voy a irme yendo, como que por orden en el que los fui comprando, pero, pues, más o menos ahí, de ahí para allá. En este caso, vamos a empezar con estos dos tomos, que, realmente, aprovechando que, pues, justamente a mediados de octubre, por lo que fueron las fechas patrias, pues, hubo, pues, Sunburst, hubo lo que sería descuentos, descuentos de parte de Panini, 3x2 en Smash. Yo, en mi caso, pues, la verdad es que, al menos al Sunburst al que fui, pues, no había nada que me interesara de parte de Smash. Así que, pues, decidí aprovecharlo para comprar, pues, estos dos cómics de Panini, que desde hace rato tenía muchas ganas. El primero sería Berserker Unbound, Berserker Desencadenado. Eh, este título que, al menos, de parte de Fer de Multiversum Comics, me lo había recomendado bastante, así que, pues, decidí darle una oportunidad. En este caso tiene un precio de 119 pesos, pero creo que por el descuento me salió como en 110, si no estoy mal. No me acuerdo bastante bien, tiene rato, tiene rato que no lo, tiene rato que los tengo. Y lo que sería el primer volumen de la nueva serie de Star Wars, que está publicando Panini Comics de parte de Marvel. Aquí pueden ver, es el volumen 1, El Camino del Destino, que si recuerdan, anteriormente le había hecho su video al de Darth Vader, el corazón oscuro del Sith, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero, pues, el caso es que le hice anteriormente a Darth Vader y les prometí que iba a hacer este video de este cómic. La verdad es que todavía no lo he leído. Estos, no los he, estos dos no los he leído. Como les digo, pues, he estado bastante ocupado con lo que sería la escuela y demás, así que, pues... Realmente prometo en algún punto ponerme al corriente, porque estos dos sí le están muchas ganas. En este caso, pues, siendo un poco en orden, tenemos esta grapa de DC Black Leopard, que sería Batman el Impostor, el libro 1. En este caso, pues, esta es la portavariante de Lee Bermejo, que, pues, es básicamente la que llegó a Walmart. Un costo de 99 pesos. De hecho, de esta ya pueden encontrar un video ahí en el canal, pueden checarlo. Un cómic que la verdad es que sí me gustó mucho. Una edición que la verdad es que sí se me hace como que un poquito el robo. Pero, y aquí es donde, de hecho, voy a decirles algo y a ver si a ustedes les interesa. Mi plan está en que voy a ir consiguiendo esta serie número por número. Y número que salga, automáticamente, número que reseña. Entonces, no sé a ustedes qué les parezca. De mi parte, eso es lo que pienso hacer. Así que, pues, déjenme abajo en los comentarios si les agrada la idea. Y, pues, aquí está el primer número. Ya pueden checar su reseña en el canal. Después de esto, pues, pasa que, pues, un día... Digamos que, pues, un día después de la escuela, después de un evento escolar y de ciertas cosas que pasaron, pues, decidí darme la vuelta a lo que sería una librería... Bueno, la librería que, pues, creo que ya les he comentado aquí en Chihuahua, que se llama librería Cosmos. De vez en cuando tienen cosas bastante buenas, ya sea pasadas y así. Y en mi caso, pues, conseguí, pues, estas grapitas que la verdad es que están bastante coquetas. Tengo este Marvel Clásicos, que es el Marvel Clásicos número 7, que es el Amazing Spider-Man número 1. Bueno, de hecho, muchos dirán, oye, pero Spider-Man, tú tienes el primer número de... Pero tú tienes este cómic en los Marvel Clásicos que sacó Smash Bros. 2017, tú le hiciste video. Sí, de hecho, pero la verdad es que no me pude resistir a tener esta grapa. O sea, realmente, pues, es como que ya lo tengo dos veces. En este caso, vos ya lo tenía, pero me dije, vamos a chingas, vamos a comprarlo otra vez. Este sí le he leído. Estas grapas son este y este sí le he leído. Y este también, que es el Marvel Clásico número 9, pero es el Amazing Spider-Man número 129. La primera aparición de Punisher. La verdad es que está bastante chido. Y no sé, tal vez me dieron ganas de dedicarle, pues, un video, pues, así como curiosidad acerca de lo que sería, pues, este cómic de Marvel Clásico. Este, que para mí también fue una grata sorpresa durante... Realmente, pues, esta historia que me encanta, que la he leído en digital, pero que lamentablemente es muy difícil de conseguir. A menos las grapas aquí en México, porque Televisa no la ha republicado ni en tomo ni nada. Que es básicamente Spider-Man Back in Black. En este caso es el número 22 de Amazing Spider-Man, a menos aquí en México. Y es que, en serio, de verdad, este no me esperaba para nada y la verdad es que quise conseguirlo. Eh... Bien, de hecho, este tipo de felicidad... ¡Ay, qué caray! ¡Qué caray con esos tiempos! Pero aquí está, la verdad... Eh... No me acuerdo cuánto me salían, a ver... Bueno, no me acuerdo cuánto salieron, pero por lo que... Creo que me salieron en 20 pesos cada uno. Entonces, estuvo bastante bien. Y este que también, eh... En mi caso me sorprendió, que sería... Bueno, él te cuenta que este es de los... Llamados Marvel Comics Presenta Editorial Beat, que en este caso son Flickbook. En este caso viene con... Bueno, yo más que nada lo compré por este, que es justamente el Punisher de Gardenis, que en sí como tal es el número 3. Eh... Y, pues, aquí el Flickbook, pues, es el... Con este de Capitán América de Heroes Return. Entonces, pues, realmente, pues, aquí está. Eh... Eso sí, de hecho, justamente estoy viendo que, por ejemplo, nos quejamos de la calidad. Por ejemplo, del caso de la calidad de este. Pero este, por ejemplo, que este que es de Beat, que mucha gente le tira halagos a Beat, de que no, que Beat ofrecía cosas de buena calidad y así. Pues, daste cuenta que es el mismo tipo de papel. Es el mismo tipo de papel así, de periódico, casi casi. Pero, pues, ya no me voy a meter tanto en pedos. Pero, pues, aquí está. Esto es de en cuanto a grapas. Otra cosa que compré, que me pasan que esto fue en Panini. Y, aprovechando de que, pues, en Panini también llegaron a tener, pues, de cierta manera, descuento por lo que sería Día de Brujas y Halloween. Pues, compré este que de hace rato lo estaba esperando, que es el de Star Wars Vader Visiones Oscuras. Eh... Este que, la verdad, pues, está bastante chido. Tiene un costo de 119, pero me salió en 98 pesos, si no estoy mal. Eh... De este... Realmente quiero hacerle video. Eh... Quiero conseguir todas estas nuevos tomos que está sacando Panini de Star Wars. Entonces, créeme que este sí le quiero hacer un video. Eh... Solo tengan mi paciencia porque les digo que no he tenido casi chance. Entonces, pues, hay que ver cuando le toca hacer video. Pero, por ejemplo, ya tengo varios aquí pendientes. Entonces, y finalmente, en este caso, estos los compré justamente el día de hoy. Eh... Después de liberarme lo que es las evaluaciones del segundo parcial de la escuela. Pues, básicamente, estos dos grapas. Que, en este caso tenemos el número 5 de Simbiot Spiderman Keen in Black. Ya por fin concluye Simbiot Spiderman. Este tagging de Keen in Black. Y lo que sería como tal el elemento de Keen in Black aquí en México. Que, pues, aquí, lamentablemente, pues, eh... Estas grapas también se vieron afectadas por el cambio del papel. Y, pues, cuestan 59 pesos. Entonces, pues, sí es como que... Pues, una mentada de madre. Pero, pues, aquí está. Realmente, pues, por completismo. Eh... De hecho, pienso releerme esta serie de Simbiot Spiderman de Keen in Black. Porque, pues, al igual que, por ejemplo, lo hice con Alien Reality. Al igual que lo hice con la primera miniserie. Pues, pienso hacerle un video de esta. Que, la verdad es que... Realmente, a pesar de que no tiene mucha relación con Keen in Black. La verdad es que sí me terminó gustando bastante. Entonces, pues, aquí está. Eh... Aquí, por ejemplo, que sí. Ya que, pues, es el especial de 30 aniversario de Deadpool. Que, la verdad, no compré. Y, pues, compré este. Y, a pesar de que sería el nuevo especial quincenal. Porque, pues, técnicamente. A pesar de que dicen que es semanal. Pero es quincenal. Que es el Extreme Carnage. El... La parte 1. Que sería el número alfa. Eh... Vamos a ver qué tal está. Que, pues, esto sigue posterior a lo que sería Keen in Black. Eh... Ya se supone que... Esta semana salió el... El nuevo número. Que es, en el caso, el One Shot de Scream. Pero, pues, al menos aquí en mi Sambrano llegó. Entonces, pues, vamos a ver exactamente qué rollo. De este también le quiero hacer video. Pero primero quiero conseguir lo que sería el tomo de Keen in Black de Venom. De Donny Cates. Así que, pues... Toca ver exactamente hasta cuándo. Y, pues, bien. Básicamente, pues, todo esto fue exactamente lo que conseguí. La verdad es que no fue mucho. No fueron tantas cosas. No fueron tantos cómics. Pero la verdad es que sí estoy bastante conforme con todo esto. Mucho de esto me falta por leer. Mucho de esto todavía quiero hacerle video. Quiero hacerle reseña. Así que, por favor, ténganme paciencia. De verdad. Hay muchas cosas que en mi vida, pues, realmente sí están... Pues, un poquito cañonas. Realmente, pues, sí me he desconectado un poco de todo esto. Pero créanme que, pues, próximamente... Pues, pienso ya ponerme un poco más al corriente. Otra cosa que también quiero hacer es el especial de 350 suscriptores. Que desde ese rato lo había prometido. Pero, realmente... Ando viendo exactamente qué puedo hacer. Así que, pues, aquí realmente... Y aquí yo les dejo la pregunta. ¿Ustedes qué prefieren para el especial de 350 suscriptores? Estaba pensando en, tal vez, otra sección de preguntas y respuestas. O, a lo mejor... Una especie de video contándoles acerca de mi historia en YouTube. O, bueno, más que nada, como que mi historia comiquera. Si se puede decir así. Entonces, fíjame abajo en los comentarios. ¿Cuál de esas dos les parece? O, de ser así, dime tú alguna sugerencia para... Lo que sería festejar esta ocasión. Y, pues, por mi parte es todo. Si les gustó el video, ya saben, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse para más. Recuerden seguir... Recuerden activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También síganme en lo que serían mis redes sociales. En este caso, síganme en lo que sería mi cuenta de Instagram. Donde, pues, de vez en cuando publico cosas. Realmente, pues, pienso llenarla de más cosas próximamente. Vayan y chequen los canales de mis amigos y colaboradores. Mi buen amigo me de cómics. Como siempre, vayan y chequenlo. Recientemente Gamer del cómic. Que recientemente volvió con un nuevo video. Vayan y chequenlo también. Lo que sería Galaxia Comiquera. Que también subió video nuevo. Todas las redes de Multiversum Comics. Arena Comics. Vasquez Himself. Ya saben, todos los demás. Todos los links están abajo en la descripción. Para que vayan y chequen. Y, pues, bueno, y parte es todo. Yo soy Spader Arsenal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Amigas, amigos. Si les gusta mi contenido. Les invito a todos a darse una vuelta por lo que sería el canal. Activar las notificaciones para que no se pierda ningún video. Y, sobre todo, suscríbanse. Para más videos como este. Mi nombre es Spader Arsenal. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.